Maracaibo Esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar Volvió a decirme luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar Muere otro año y yo distante de mi vieja, de mi hogar Que dolor tan desgarrante me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes de verte ciudad natal Me acosan a cada instante y con un niño rompo a llorar Cuando dicen luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar Porque hoy diciembre luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar Maracaibo, si es que acaso no puedo a ti regresar Tu imagen en mi regazo quedará eterno mi viejo lar Y en el umbral de mi ocaso, cansado ya de vagar Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo iré a parar Cuando dicen luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar Porque hoy diciembre luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo, cantar contigo por no llorar